Tiene los colores blanco y verde, yo le pido de veras, pongan letras de oro, viva el verde aunque pierda. ¿Quién es el bético? ¿El que quiere o no? Y después lo que hace, lo que os puede ocurrir es que sea gigante o no, pero desde luego el bético es una persona que nace con una serie de cualidades, por lo menos la actual generación. Por ejemplo, ¿cuálidades? Yo te puedo decir que esto del man que pierda, por ejemplo, la actual generación de los béticos ha sido una afición o unos seguidores de unos colores que se han forjado siempre en la adversidad, en las actuales. El Betis fue un equipo que alcanzó paso a paso la más alta cota que puede conseguir un equipo de fútbol en una competición española, que es el campeón de liga. Después, por una serie de circunstancias extrañas totalmente a la deportiva, cayó en la segunda división y después en la tercera. Y estando en tercera división competía en cuanto a partidario y a seguimiento con los equipos más importantes del país. Y paso a paso, con muchas trabas y con muchas zancadillas, llegó a alcanzar, creo que de nuevo, las más altas cumbres que se pueden. Esto hace que nuestra afición es totalmente fuerte. Porque detrás del Betis, a tu entender, ¿qué hay? El Betis está apoyado desde luego por una fuerza misteriosa que normalmente lo empuja cuando las circunstancias son más difíciles. Yo te voy a decir que en esta temporada, y por ser muy reciente, el Betisismo estaba un poquito muerto. Se cometió, a mi entender, una injusticia en el campo. Esta injusticia derivó el cierre de un partido y al Betis nos llevaron a jugar un partido que era vital para la permanencia del Betis en primera división a Huelva. Y entonces, ante esta dificultad y ante esta justicia, podría decirte que revivió, invadió Huelva totalmente, escasamente unos días, una semana ya, invadió Huelva hasta el punto de que los béticos fueron capaces de terminar con todos los contenidos en los bares. El campo se vio rebosado. En Huelva hay mucho contenido en los bares. Exactamente, el solo se terminó, toda la tapa. Exactamente, toda la tapa y todo el elemento líquido. Y además, el campo del recreativo de Huelva se desbordó totalmente con la gente por encima de la tapia, aunque es más pequeño que el nuestro, pero llevar al grupo de seguidores desde aquí a Huelva a jugar un partido vital y regresar con ellos es dificilísimo. Yo puedo decirte que he seguido al Betis por toda España por mi profesionalidad, incluso he ido mucho al extranjero, que es el equipo sin lugar a dudas que tiene simpatizantes, adictos y seguidores en los más recónditos lugares del país. ¿Qué otras cosas se le dicen al Betis? Bueno, lo que a mí, por lo menos a mí, el grito que más me gusta escuchar en el campo del Betis es cuando el aficionado ante una genialidad, porque no cabe la menor duda de que lo verdadero del Betis son los protagonistas, son los jugadores. Cuando hay alguna jugada bonita y el público grita el olé en el campo del Betis que suena de una forma... Al paseo. Exactamente, al paseo, a la actuación, a una determinada jugada. Yo siempre, cuando hablamos con algún jugador que lo elogian los medios de difusión, le ponen una puntuación alta, le tocan las palmas por haber hecho algo, siempre lo estimulo más diciéndole bueno, pues todavía no es suficiente hasta que no te digan olé en el campo del Betis. Porque le tocan las palmas con sevillanas, ¿no? También, también es bonita. En realidad no es sevillana, pero es una forma de tocar las palmas muy circular en nuestra ciudad. Había un tazista que me dijo algo así como las siete palabras de Cristo. En la cruz, ¿cómo era aquello? Sí, esto también se ha hablado, creo que te refieres a que se decía que Jesucristo tenía que haber sido bético porque hablaban de las siete palabras... Bueno, no eran las siete palabras, sino que decía que los coronaron de espinas y los ataron con cuerdas y en su lamento decía viva el rétimo al cubierta. Fue una cosa quizás algo de buen humor. Pero ¿qué es lo que te demuestra lo que es capaz de llegar al Betisismo? A pensar incluso eso. Gracias. Gracias. Gracias.